El parque de renting crece un 3,10% y el número de clientes se eleva en casi un 20%. Son los datos de la evolución del sector en nuestro país de enero a septiembre ofrecidos por la Asociación Española de Renting. Unas cifras que reflejan como a pesar de la crisis sanitaria, el renting sigue ganando clientes ya que acumula más de 211.000. En 2020 el parque de vehículos aumenta en 22.000 unidades, los clientes lo hacen en 35.000. Unos datos que evidencian que los usuarios más pequeños siguen siendo los grandes impulsores del crecimiento del sector, tantos así que las personas físicas, autónomos y particulares suman más de 28.000 y 27.000 vehículos y clientes respectivamente. Por otra parte, las pequeñas empresas con hasta cuatro vehículos aumentan su parque en renting en más de 20.000 unidades y 7.700 clientes. En cuanto a las matriculaciones, en el acumulado a septiembre se han matriculado más de 145.000 unidades, lo que supone una caída de casi el 37% en relación al mismo periodo de 2019. El peso del renting en el total de matriculaciones en nuestro país se sitúa en un 20,26%, frente al 20,05 que acaparaba al tercer trimestre del año pasado. La facturación en el sector alcanza los 4.250 millones de euros, un 10% menos que al cierre del tercer semestre de 2019. Esto se debe, fundamentalmente, al efecto de la moratoria en los pagos y las ampliaciones de los contratos a algunas de las medidas de flexibilidad adoptadas por las diferentes compañías para dar respuesta a las necesidades de sus clientes en tiempos de pandemia.